Furia enmascarada será noqueado y Estrella aprovechará la oportunidad. Pero lo bueno es que le acomodé un par de trancasos y lo dejé así bien noqueado en el piso. Uy, tú nomás de chismosa con tal de verle la cara, ¿verdad, hija? Un gancho al corazón, de lunes a viernes, por Univisión Telenovelas.